¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto de Anime World en el canal. Esta vez les traigo la información sobre esta actualización que ya por fin metieron dentro del juego. Esta es la parte que faltaba de la update de Naruto. Ya por fin metieron algunas nuevas tropas en el banner y claro también algunas evoluciones. Primeramente nos vamos por acá al banner bandita. Para los que no tienen suficientes puzzles para tirar, les voy a dejar un código aquí en la pantalla para que les salgan estas nuevas tropas que la verdad se ven bastante interesantes. El código trata de encajarlo en un servidor privado en caso de que no les funcione, pero por lo general funciona en server públicos como privado. Para empezar tenemos ya por acá al Tobirama, al segundo Hokage. También metieron a Gaara como una unidad UR. Creo que también agregaron una evolución para Naruto y para Sasuke que ya estaban dentro del juego. Bueno, este Naruto y este Sasuke ya tienen su evolución. También metieron por acá a Rock Lee que aquí se llama Link. También ya está dentro del juego bandita. No sé si Pain ya estaba pero bueno este Pain también anda por acá. Y al que no había notado, no sé si ese también sea nuevo a la Suma Sensei. Bueno, también ya lo agregaron. Son los personajes que al menos yo reconozco como nuevos ya que tenía rato que no te entraba dentro del juego desde la última update que metieron en el evento de San Valentín. Y pues por ahorita serían las nuevas unidades que andan de este lado banda. Lo que nos comentan es que se va a reiniciar el Avis en estas próximas actualizaciones. Creo que este fin de semana. Así que para los que no se han acabado esta opción que es como para poder conseguir algunas recompensas en específico. Bueno, se les va banda. Se nos va más bien porque yo tampoco la he terminado, ni siquiera la he empezado. Así que si pueden, acabenla lo antes posible. Para poder hacer las evoluciones de las nuevas unidades, bueno, agregaron un nuevo Lane Stage que está por acá. En la zona de aventuras simplemente lo seleccionas. Y bueno, es este en el que de por sí ya tienes que pelear con algunos enemigos de resistentes. Unos Hide, unos Flown, unos Ground y bueno, los jefes. Este Sasuke está bien raro, tiene como la nariz bien extraña. Y te va a necesitar muchas recompensas. Esta es para evolucionar al Naruto, esta para evolucionar al Sasuke Experiencia Oro. Y aquí tenemos cuatro unidades que son cuatro de los Akatsuki banda. Al parecer está Hidan, Conan, el Kisame y el Deidara. Además de otras recompensas normales que siempre tendrán en los Lane Stage. Así que ya se las sabe, manita. En caso de que quieran evolucionar a las nuevas tropas, bueno, sería por acá. Y obviamente también para conseguir a estas nuevas unidades que van saliendo en este Lane Stage en específico. Vamos a ver las evoluciones. Yo creo que voy a ir al laboratorio. En este caso no metieron ninguna unidad nueva de Milagro. El Hashirama ya lo había metido desde la última update. Y en este caso, ya estando por acá en el laboratorio, nos damos cuenta de que el Tobirama no tiene actualización. Bueno, no tiene evolución como tal. Nada más es la unidad. Creo que por aquí lo saqué, si no me equivoco. Sí, aquí está el Tobirama. Y bueno, esa sería la tropa y ese sería su cosmético, bandita. Está chido, de hecho el cosmético del Tobirama me gustó. Al menos destaca un poco, no se ve tan sencillo. Por acá de las primeras evoluciones que yo puedo ver. Bueno, aparte de las que ya estaban. De la del Tobi, de la de Shino. Los personajes que ya habían salido de Naruto. También le metieron ya por fin Evo al Naruto UR. Y en este caso ya lo puedes hacer. En este nuevo Naruto con el modo Kurama, con el Chakra Mode. Nada más tendrías obviamente que farmearle el daño. Y claro, conseguir esta energía que la consigues en la nueva lane stage de Victory Valley. Esta que les acabo de mostrar, que es la nueva que agregaron. Lo mismo para el Sasuke. Tendrías que farmearle el daño y conseguir esta Susano Energy que consigues en ese mismo lane stage. Y ya evolucionas a esas dos tropas, bandita. Y otra evolución metieron por ahí. Creo que nada más son esos, ¿no? Según yo, no sé si le metieron Evo a alguna otra tropa. Este Kabuto ya tenía. Minato ya también tenía evolución. A Itachi, no sé si Itachi tenía evolución. Creo que no, porque por acá ya te está pidiendo la Susano Energy. En este caso tenemos una evolución para el Itachi. También tendrías que farmearle el daño y conseguir estas. Y estas Flame Fruit que consigues en la raid de Strength Kingdom Ride. Así que por ahí, bandita. Sería un rato de farmeo para poder conseguir las nuevas tropas. Obviamente tirando el banner para que salgan y las nuevas evoluciones. La Evo del Kakashi también ya la habían sacado. Y por aquí no veo que Gaara tenga evolución. O al menos no lo vi. Rock Lee sí que tiene una evolución. En este caso no te está pidiendo nada de la nueva raid. Solamente estos de la raid de Mr. Spider. Algunos orbes verdes. Y obviamente el daño. Paint te estaría pidiendo de lane stage. Que ya existía antes. Que metieron en la update primera de Naruto. En donde consigues al Tobi secreto. Y bueno, donde consigues precisamente para craftear al Hashirama. También tendrás que farmearle un poco ahí el daño. Y ya tienes esta evolución de Pain. Pero creo que así ya estaba. No estoy muy seguro. Nadie me lo estarán comentando ustedes. Que entran más seguido a este juego. Y creo que básicamente es todo. Agregaron algunos Blessings. Ya tenemos por fin el Blessing del Hashirama. Precisamente que este Blessing, este cosmético todavía no lo habían metido. Y la verdad no me gusta tanto. Siento que el Dial Star está más chido. Porque tiene como a su dragón de madera alrededor de su cuerpo. Pues en este caso es como la armadura que trae Hashirama. Y estas como espadas de luz alrededor de él. Bueno, estas como espadas de chakra. Siento que no me gustó tanto en este aspecto. ¿Qué otro Blessing por ahí metieron? Aparte de darle Blessing al Tobirama. Obviamente que es la nueva unidad. Ah, también le metieron ya su cosmético al Hiruzen. Al peor Hokage de la historia. Este fíjate que sí está chido. Me gusta su bastonzote. Y bueno, esta pose y su aura así como amarilla. También se ve muy good. Al menos no se ve tan sencillote. Está chido. Está más o menos. Este sí me gustó. Y pues bueno, en cuanto a cosméticos. Creo que son todos. Creo que agregaron unos nuevos para las unidades evolucionadas. Pero la verdad como yo no he farmeado mucho este defensa de torres. Bueno, no las he evolucionado. A ver si en estos días tengo tiempo para farmearlo. Y les muestro los nuevos cosméticos. Que igual me gusta esto en Anime World. Que sus Blessings. Bueno, sus cosméticos están muy bien hechos. Por esa parte. Yo siento que lo hacen bastante bien. Por fin, algunas tropas. Creo que nos comentan ahí en el Discord. Y pues ya más que nada, detalles técnicos. Dejenme en los comentarios si andan jugando esta última actualización. Manda lo más nuevo que metieron. Bueno, en este caso fue eso de Naruto. Y este evento de San Valentín. En donde obviamente tienes que hacer una Legend Stage. Para poder conseguir estos corazoncitos de chocolate. Y va sacando algunas skins para las tropas. Lo más interesante. Yo creo que sería esta unidad secreta. Que es del anime de Kaguya. En este caso se llama la Love Detective. Que es la única unidad realmente en este banner. Por acá veo puras skins. Sí, nada más serían skins para las tropas. En caso de que quieras conseguirlas. Pues sí sería estar farmeando los Legend Stage nuevos. Que agregaron. Igualmente ahí les dejo el dato. En caso de que les sirva. Y si traen otra actualización. O más información sobre este juego. Ya les estaré haciendo videíto. Muchísimas gracias por ver el video. Banda no se olviden de darle like. Suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo videíto. Tomen agüita. Adiós. ¡Suscríbete al canal!